Esta entrega con el presidente Danilo Medina, a quien convocó para este miércoles al Consejo Nacional de Migración para iniciar el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional, mientras el gobierno da garantías de que no se quedará cruzado de brazos ante la embestida internacional que está haciendo la diplomacia de la vecina nación y dice que el país quedará libre de desconsideraciones. Danilza Vargas nos dice más desde el Palacio Nacional. Adelante, Danilza. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Además de acoger la sentencia del Tribunal Constitucional en esta convocatoria que estará presidida por el presidente Danilo Medina, también se conocerá lo del Plan Nacional de Regularización, así como también la Comisión Nacional de Migración deberá rendir un informe al Poder Ejecutivo a partir de su designación. El Consejo Nacional de Migración rendirá un informe para establecer los procedimientos para la regularización de extranjeros. Igualmente, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo prometió que ante la embestida a nivel internacional contra el país con relación a esta sentencia del Tribunal Constitucional, el presidente Danilo Medina no se quedará cruzado de brazos y promete que el país quedará limpio de toda desconsideración a nivel internacional. Lo que puede estar seguro el país es que el presidente de la República no se cruza de brazos, no se precipita y el nombre de la República Dominicana quedará limpio de toda desconsideración, simple y sencillamente porque tenemos las herramientas para demostrar que actuamos dentro de lo que son las atribuciones privativas del Estado Dominicano y fundamentalmente que actuamos ajustándonos a una decisión que, como la del Tribunal Constitucional, es una decisión que se impone a todos los órganos del Poder Público. Vamos al primer punto, el reglamento del Consejo Nacional de Migración, la designación de un director ejecutivo del Instituto Nacional de Migración, que es un segundo punto. Tercer punto, la convocatoria, en base para la reunión de la Comisión Técnica del Instituto Nacional de Migración, que también tiene que ser convocado, que ahí se diseña la política migratoria. Y el cuarto, Plan Nacional de Regularización de Extranjeros. Y el quinto, presupuesto del Consejo Nacional de Migración. Debemos dar oportunidad a que esta instancia del Estado, que es la que crea la ley, la Constitución y las leyes, estudia a profundidad el tema que lo convoca, que es la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional, y que en la karma de esa reunión se tomen las medidas necesarias para la defensa de la República Dominicana y la aplicación de las leyes. Sin embargo, no quisieron adelantar si en esta convocatoria también se tratará la falsedad de identificación que llevó un descendiente de haitiano ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos celebrada hace unos días en México. Mientras tanto, como adelantaron al principio, esta convocatoria está pautada para las nueve de la mañana aquí en el Palacio Nacional. Es toda la información que tengo por el momento. Retorno con ustedes.